Que en esta navidad puedas encontrar a tu mejor mitad para celebrar Y que la noche buena puedas gozar junto con la persona de tu deleitar Que en esta navidad llegue a tu unidad, mucha felicidad, amor y paz Y que en esta navidad puedas encontrar a tu mejor mitad para celebrar Vienen las bendiciones en tu camino, alegrando corazones con pan y vino Vienen las bendiciones en tu camino, alegrando corazones con pan y vino Que en esta navidad puedas encontrar a tu mejor mitad para celebrar Que en esta navidad puedas encontrar a tu mejor mitad para celebrar Bendiciones vienen en tu camino, bendiciones vienen en tu camino Alegrando corazones con pan y vino, bendiciones vienen en tu camino, alegrando corazones con pan y vino Que en esta navidad puedas encontrar a tu mejor mitad para celebrar Te espero, no? Todo mundo, feliz navidad, ay, bam